En Azuaga, junto al río Bembezar, se alza la antigua Viña Marcial, hoy la Casa Rural Viña del Duco, una casa tradicional de campo que su dueño Juan nos va a emprestar. Y digo emprestar porque no será Juan quien nos enseñe hoy esta casa, sino nuestros amigos de Orcec y concretamente Daniel. Pues muchas gracias por convidarnos, decimos, ¿no?, convidarnos a ver aquí la Mi Casa. Oye, ¿cómo se diría Bienvenidas y Bienvenidos a Esta es Mi Casa? Pues tendríamos, bien llegado, bien llegada. Pues bien llegado, bien llegadas, ¿a esta Mi Casa? Pues aquí la Nuestra Casa. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hola, Juan. Hola, buenas tardes, Ana. Buenas, ¿qué tal? Hola. Buenas. Bienvenido a Viña del Duco, una casa rural que hemos rehabilitado en Azuaga, Campiña Sur, de Badajoz. Y está mi casa, podéis verla y estar un rato y os invito a café. Pues estupendamente. Hoy vamos a ver tu casa, pero le vamos a dar un acento extremeño. ¿Nos empresta tu casa? Claro, la empresto. Vamos para adentro. Vamos para adentro. Según entramos en la casa, nos encontramos con el recibidor o zaguán. Nos encontramos en cada casa de Extremadura, tradicional, un zaguán. El zaguán, que es el paso en la entrada de las personas, pero también de las bestias, que decimos, ¿no? De los animales, como decimos. Camino adelante, así de adelante, ¿verdad? Aquí, a mi espalda, está lo que decimos una cantarera. Esta, por ejemplo, es de madera, que en este meñe tenemos una palabra para decir, le dicen burro palo, es a las cantareras que son de madera, como las que tenemos aquí detrás. En este cortijo, en esta casa, tenemos cuatro cuartos. Y cada uno está dedicado a una temática. Tenemos el cultivo mediterráneo. Tenemos el trigo, tenemos el olivo, tenemos la vid, y luego tenemos otra de acción. Y ahí ya después, ¿no? Verás que es la bodega, ¿no? Vamos a principiar por el uno. Vamos a principiar por el uno. Es que están dedicados al trigo. Pues vamos al trigo. Vamos al trigo. Estamos en el cuarto del trigo, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos las paeris, pared rural, paeris, que tienen, por ejemplo, un testigo, ¿no? Como están encaladas para que se vea la obra arriba, ¿no? De la casa. Por cima, ¿no? Podemos decir, vemos las vigas que están también descubiertas, altasonados. Son mueles originales. Como les decía, es uno de los encantos que tiene la casa, que realmente mantiene, ha mantenido todos los mueles del año 31, de cuando la compraron. Y que tenemos también esos apliquis, que es como les decimos a las lámparas que tenemos en la mesilla, ¿verdad? Y tenemos también, para la parte de aquí de atrás, tenemos esos avíos, esos achiperis del campo, ¿no? Los aperos. Los aperos, aperos en castellano, ¿vale? Vamos a decirlo. Es decir, los avíos, como el tocador, también se dice en castellano, ¿verdad? Es decir, el peinadora, ¿no? Bueno, porque en el fondo esta como era la función principal que tenía, ¿no? El sentarse o el arreglarse, ¿no? El armario, directamente aquí en este meño le decimos el ropero, ¿no? Y este detalle de mantener todos los elementos originales. Estamos en la cocina de ahora, ¿no? La cocina de Ogaño, que decimos, la cocina de ahora, pero lo que era antes la cuaira, la cuadra. Aquí tengo un bote de aurel, que decimos en extremeño, no, laurel, ¿vale? Aurel. Otro detalle que tenemos aquí, ¿verdad? Son estas pilas con lebrillo, que le decimos, ¿no? Y bueno, y más atrás está todavía en lo que era el antiguo pesebre, y hoy tenemos el cuarto de baño, claro, como casa rural, como alojamiento rural, lógicamente. Podemos imaginar que hace 40 años, o hace 50, 60 años, el cuarto de baño era escupiera y a la calle, ¿no? Así que... Al campo. Al campo. De hecho, está aprovechado el pesebre, lo que es el pesebre, ¿no? Donde ponemos el pasto, está aprovechado para la pila de los lavabos. Lo que está enfrente mía es lo que era la antigua cocina, que ahora es el salón. Esto era las chimeneas antiguas, porque nos permitían el ajumar, ¿no? Ajumar la matanza. El pandero, que es esa paren, que es la que tenemos ahí arriba. Tenemos el topetón, que es esta viga que nos cruza de lado a lado. Al pie de la lumbre. Tenemos esta sartén para las migas, con ese cucharón, con ese tentemozo, que es donde apoya, ¿no? Y que tenemos para ahí también la llare, que era la que permitía, bueno, que los pucheros estuvieran ahí a la altura correcta. Para ahí son más, decimos, un badil, la badila, que es esa vara con la que removemos el brasero. Y el brasero, que lo tenemos, por supuesto, debajo de la mesa, debajo de la mesa camilla, ¿no? Tenemos también, a este lado, el chinero, que era el mueble, o es el mueble, donde guardamos la loza, ¿no? La de filovajilla, decimos la loza, ¿no? ¿Cómo hemos ganado esta altura extra para hacer sitio al soberado? Pues con adobe, ¿no? Es muy interesante ver aquí cómo se usaba el adobe y cómo tiene la caja, el testigo con el que hacían estos adobes, ¿no? ¿Qué decimos? Doblao, o sobrao, o soberao. O las troje, hay gente que también nos llama las troje. Las troje, buhardilla, que diríamos en castellano, ¿no? Aunque ahora no es tiempo de ello, tenemos por aquí otra que en castellano es botijo, pero que en Extremadura es raro que le digamos botijo, tenemos muchas palabras, muchas formas de decirle, tenemos que decirle piporro, que es como lo dicen aquí en Azuaga y también, por ejemplo, lo decimos en Montancha en la parte mía. Y eso es lo que tenemos aquí, en este salón de Ogaño, cocina de antaño, ¿no? Estamos en la bodega, ¿no? Bueno, ahora mismo es un cuarto. Ahora es otro cuarto, otro cuarto, pero la bodega y, bueno, aquí vemos los conos, las tinajas, ¿no? Decimos los conos. Este tipo de tinaja, tipo de cono recto, que vemos con las paeris del cono que son rectas, el que le inventó fue el padre de Chamizo. Es decir, uno de los poemas de Mejón de Ogaño es la viña del tinajero, porque, es decir, lo que hizo Rico, lo que permitió que Chamizo pudiera dedicar su tiempo libre a formarse y a escribir poesía, fue precisamente que el padre le fue bastante bien, fue porque fue el que inventó este tipo de conos, ¿no? Y, bueno, también tenemos esto bien curioso, explicar qué es esta tinaja ladrona, ¿no? La tinaja ladrona que está bajo suelo. Claro, porque nos sirve para recoger todo lo que venimos pisando, como el mosto, ¿no? Es decir, vamos pisando toda la uva. Originalmente, el suelo de la bodega está vierte para que confluya ahí, ¿no? Con un caldero o con un balde o con un calabocino. Vas cogiendo y va rellenando los conos. La idea tiene todo el sentido del mundo. Totalmente. La idea tiene todo el sentido del mundo. Tanto la bodega como este cuarto de la uva forman parte de la ampliación del cortijo. Por eso, este tejado nada más que tiene dos aguas en vez de cuatro aguas como tiene el resto del cortijo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una palabra. Es decir, la viga que en el tejado separa dos aguas en un tejado, en el extremeño tiene un nombre que se dice zopamba. Separa las dos aguas del tejado, ¿no? Tenemos ahí una cuna que en el extremeño decimos brizo. Tenemos un arcón. Eso no puede faltar en ninguna casa extremeña, ¿no? Ese arcón en tiempo se usaba para el rollón. Es esta mezcla de trigo, cebada, una ligera nivel de huedano para dar de comer a la bestia. Y que así, como se alimentamos aquí a mis espaldas, tenemos esa camilla, como tiene que ser, ¿no? Esa camilla con una damahuana llena de tapones de corcho, bueno, corcha. Que es como decimos en el extremeño, decimos la corcha. Otra palabra que nos llamamos ahí de regalo. Ay que sí, ay que sí, ay que sí, ay que sí, que en el extremeño un aguasar. Y por esa razón, y por esa razón, en el extremeño decantuyó. De la uva sale el vino, ¿no? De la aceituna al aceite. Entonces hemos llegado a la creación del olivo. Y bueno, como estamos en el cuarto del aceite al olivo, decimos aceite y aceituna. Tenemos la vara. Tenemos aquí a este otro lado, una cántara grande donde se guardan las guisas, ¿no? Machas, que es eso que le hicimos haciendo. Lo que no decimos es aliñar. Aliñar es castellano y nosotros guisamos. Para que se mantengan en el tiempo. En este rincón vemos también un utensilio que es para rajar las aceitunas. Claro, para que se tomen, ¿no? Para que se tomen de ese guiso. Entonces está bien que las tiene incluso por distintos calibres, ¿no? Chacho, qué aceituna es tan grande, ¿no? También tenemos por ahí un troncón que se macha la aceituna. Y tenemos aquí también una muestra del esparto, que es una planta que todos hemos escuchado, ¿no? Las andales de esparto y demás, pero nunca, de verdad, nunca hemos visto lo que decimos. Esta es la planta del esparto. Aquí vemos también un armario ropero, pero que aquí se le llama taca. Efectivamente, un armario empotrado, un ropero empotrado, ¿no? La taca. Como es la habitación de la aceituna, está todo con pinceladas en verde. Incluso la puerta de acceso es verde. Eso sí, la gatera está en rojo o en colorado. O en colorado. Tenemos una gatera en colorado que la queda al zaguán para que los gatos pasaran del zaguán aquí a los cuartos para que los gatos puedan hacer esa labor de control de ratones y para que no se nos lleven el grano y todas las comidas que tengamos en casa. Nosotros no nos vamos a ir por la gatera, vamos a pasar por la puerta. Venga. Pero nos vamos a ir al comedor porque nos está esperando Juan, al calor del bracerito y creo que nos ha puesto hasta unas perronillas que esperemos que no nos añorguen. Que así nos vamos a añorgar. Con un cafetito pasan bien. Con un cafetito pasan. Esta es una casa de intercambio y además hay un dato curioso que, claro, yo ya me doy cuenta por los intercambios que he hecho. Que la casa es un tirón para hacer una visita a la comunidad de Extremadura. Juan, muchísimas gracias por habernos emprestado tu casa, que nos ha gustado muchísimo. Claro, es una casa hecha precisamente, una casa rural hecha para la gente que venga a reencontrarse con su tierra. Y es un buen empréstito que he hecho esta mañana. ¿Cuánto tiempo tardasteis en rehabilitar esta casa? Bueno, desde el proyecto inicial y las primeras operaciones y luego la construcción como un año. Y un año estaba lista. En Azuaga fuimos la primera casa rural. En la Campiña Sur ya había algunos, pero en Azuaga sí éramos los primeros. ¿Hay mucha diferencia entre las casas de la provincia de Cáceres y las de Badajoz? Me refiero a las casas de campo, a los cortijos, a las villas. Yo te diría que menos de la que nos pensamos, ¿no? A veces parece que vivimos como un poco como desapartados, ¿no? Y digo, no, no, es decir, como la arquitectura, el cortijo, la casa de campo, casi hasta que llegas hasta el Tajo, es con Paranti, ¿qué decimos, no? Es cierto. Y esto es un cortijo medianito, digamoslo así. Pero mantiene su sabor tradicional, como veis, la chimenea, el topitón, el pandeiro, la cubierta a cuatro aguas, en fin. Un cortijo no porque sea nuestro, agradable. Y me alegro que hayáis venido y os invitamos cuando queráis. Lo hemos disfrutado, sin duda. Hemos visto fuera, fuera de lo que es la casa en sí, hemos visto un palomar. Hemos visto también que tenéis un punto limpio. Bueno, como ya digo que era un cortijo familiar, pues aquí se vivía y entonces se vivía del campo, ¿no? Como ahora que es bastante difícil. Y el palomar es una construcción antigua, del siglo XIX como poco, que tiene arriba un sombrerete pentagonal, tenemos abiertas dos ventanucas. En fin, estamos acondicionando constantemente la estancia y el paisaje y el modo de vivir en el campo. Por ejemplo, tal como decías antes del punto limpio, pedimos a los clientes que se paren en origen. Y bueno, la arquitectura bioclimática de este cortijo, pues la estáis viendo y la estáis palpando. Bueno, pues deciros a los dos que ha sido un placer. Primero, visitar tu casa. Segundo, haber palrao un poquito de extremeño contigo. Una mijina. Una mijina. Y sin duda, creo que ahora sí vamos a atacar estas perronillas o perronillas. Se dice de muchas formas, pero perronillas también. Que nos las has traído aquí con todo el cariño del mundo. Claro, que menos. Para vosotros, esta es mi casa. ¿Cómo dirías tú? Velaquil a mi casa. ¿Velaquil a mi casa? Pues un placer. Bueno. Sea the king of kings exalted. Sea the king of kings exalted.